Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Géminis. Soy Luna, Soy Nente y Venus para este periodo. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que me apoyan. Gracias por todo su apoyo, por su amor y por su cariño y todo lo que me regalan más que todo su tiempo. Bueno, vamos a estar empezando con tu lectura, Géminis. Vamos a ver mis espíritus que no sé yo, sino ustedes. Por favor, dévelenme el futuro para Géminis. Sol, Luna, Sendente y Venus a través de la taza del café. Géminis, lo primero que veo es que se va a estar manifestando en tu vida algo maravilloso, que va a estar cambiando tu vida para siempre. Habla de unos papeles y de unos documentos que van a estar, pues, desbloqueándose. De repente habías estado esperando por una demanda, habías estado esperando por un trabajo, un aumento o algo salarial, algo que tiene que ver, pues, con documentos. Y habla de que esto se va a estar desbloqueando y va a estar siendo muy positivo para ti. Te veo, pues, aparte de todo esto, cambios inesperados en tu salud. Pudieras llegar a tener como una regeneración. Esa regeneración, pues, pudiera estar siendo algo relacionado con tus huesos o con tus cartílagos. Pero te veo que pudieras estar empezando un tratamiento naturista, algo bueno, que pueda estar siendo muy bendecido para tu salud. Tienes que tener cuidado con dolores en las articulaciones y pinchazos en tu espalda y en tu estómago. Habla de que tú le preguntas a alguien por un servicio que te dio de algún tipo, pues, de garantía o algo como por el estilo. Veo cambios en todo lo que viene siendo tu entorno. Eso significa que pudieras estar empezando, pues, a trabajar en un lugar nuevo o pudieras estar llegando a tener vecinos nuevos, ¿ok? Pero te vienen, pues, muchas personas alrededor de ti diferentes. Mucha suerte con el 56, con el 99 y con el 90. Géminis, esto te va a sonar chistoso, pero cuídate mucho de no quemarte la lengua cuando estés bebiendo algo que es caliente o algo que es muy frío, ¿ok? Pues, lo siento mucho por aquí, estás haciendo un tremendo frío. Y, pues, yo ando toda, pues, cubierta con bufanda y jacket y todo este tipo de cosas. Bueno, pues, vas a tener mucha suerte con el número 6, con el número 9, con el 90. Habla de que tienes que tener bastante cuidado con todo lo que viene siendo energías que te pueden estar trastornando tu cabeza. Tú vas a estar muy, de repente, pues, no concentrada, no concentrado. Habla de que también, en dado caso de que tengas, pues, una enemiga o un enemigo que sepa, pues, de magia negra, te pueden estar trabajando como tu cabeza. Cuídate mucho con esto, con tu memoria y con cosas también que tengan que ver, pues, con caída del pelo, porque te pueden estar echando, pues, un mal de ojo que tengas que ver con eso. Te llega, pues, a una persona de el elemento de fuego, ariesleo, sagitario. Creo que más es sagitario. Vas a tener un hecho curioso con una llave. Te veo pendiente al arreglo de un carro o la compra de un carro o a la venta de un carro. Hay algo que vas a tener que ver con un carro en estos días. Vas a tener un hecho curioso con una inyección. Vas a estar leyendo noticias de eso o algo como por el estilo. Mucha buena suerte con todo lo que viene siendo lo espiritual de los siete arcángeles y de los santos. Tienes que prender una velita, aunque sea tu ángel o la guarda, para que se ilumine y te ayude y te proteja más. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo la bola de cristal. Mucha suerte con el número 07, con el 90 y con el 49. Vas a tener un hecho curioso con algo de bronce. Creo que vas a estar comprando como una figura o algo por el estilo. Te me cuidas mucho con tus dedos. Te vas a estar, pues, sintiéndote, pues, muy dolido o dolida de la artritis o algo que sea. Pero te vas a quemar también, ¿oíste? Dios te libre. Pero cocinando veo que pudieras llegar a agarrar, pues, algo caliente. Así que te me cuidas mucho con todo lo que viene siendo esto. Se te puede estar rompiendo un anillo o un arete. Vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo la punta de cuarzo. Mucha suerte con el número 76. Con el 99 te llega una persona con la letra B de Víctor. Te veo, pues, aparte, pues, de todo esto que pudieras llegar a tener cambios inesperados por intervención angelical. Si tú tienes hijas o hijos, vas a estar muy pendientes de ellos. Y si tienes o perdiste lamentablemente hijos o hijas, vas a estar muy depresiva, muy depresivo por tus hijos. O por lo que sea que perdiste tu mascota o lo que sea. Bueno, vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo la brecaminos. Yo abro todos tus caminos. Yo abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus anhelos más deseados. Hecho está. Así es, ya es. Es Géminis. Bueno, pues, no sé si te dije. Si es la primera vez que me oyes. Me pudieras estar siguiendo en mi otro canal. Rituales infinitamente poderosos. En donde pudieras estar encontrando un ritual para cada ocasión. Y también, pues, te pudieras estar suscribiendo aquí. Para que formes parte de esta gran familia. Ya que ya somos más de 216.000 suscriptores. Ayúdame, pues, a cumplir mi sueño de llegar a un millón. Bueno, pues, vamos a seguir entonces adelante con todo lo que viene siendo el tarot renacentista. Vamos a ver Géminis, 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 Soluna, Sanenta y Venus. A través del tarot renacentista Géminis. Tú vas a recibir una ayuda angelical. Pero fíjate que tú, aparte, pues, de esa ayuda. Vas a estar teniendo como la energía de un hombre del elemento de fuego. Ares, leo sagitario que te puede estar como bloqueando. O fregando, pues, la vida. ¿Ok? Cuídate mucho con personas negativas. Viene una gran prosperidad para ti. Un dinero que viene por los ángeles. Como te dije, algo inesperado. Habla de que pudieras llegar a tener un golpe de suerte. Pero mira, te sale esta mujer de cabeza que no está bien de su cabeza. Y que te va a estar, pues, intentando buscando como problemas en un trabajo o en una casa. Cuídate mucho con gente negativa, ¿viste? Que no está, pues, muy bien de la cabeza. Bueno, vamos a seguir entonces adelante con la baraja española. Vamos a ver Géminis, 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 Soluna, Sanenta y Venus. Vamos a ver en el corte de tus cartas. Caminos abiertos. Hay un dinero, pues, que viene para ti. Hay tres personas que te van a estar ayudando. O puedes llegar también, pues, a poner tres velas. Como te dije, hay espíritus que sean positivos. Trata, pues, de alumbrar a tu ángel de la guarda. Trata, pues, de alumbrar a tus ancestros, a tu cadero espiritual. Y a cualquier santo extra que quieras. Porque esto te va a estar trayendo muchas cosas positivas. Yo te veo que tú vas a estar hablando con conversaciones de riqueza, de dinero. Habla de que las envidias van a estar ahí como quiera. Que te pudieran estar, pues, dilatando. Cuídate mucho con situaciones legales. Habla que firmas un documento. Y habla de que puedes llegar a tener, pues, algún tipo de negatividad por medio de alguien que pudiera estar... Estar como si fuera mandando, pues, negatividades a tu economía. O poniéndose, pues, muy envidiosa, muy envidioso. Yo veo que tú definitivamente vas a estar recibiendo, pues, algo muy positivo. Y eso lo recibes por medio de una ayuda económica o por medio de un espíritu femenino. Femenino, ¿ok? Pudieras llegar a conocer, pues, a una persona del elemento de tierra. Capricornio, Virgo y Tauro. Pero pudieras también, pues, a llegar a recibir, pues, un dinero que los habías estado esperando hace mucho. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de... El Tarot de Raider. Habla de que, pues, hay una persona que te puede estar como bloqueando tu felicidad. Si tú tienes una relación extraoficial o tienes una relación con una persona que tiene pareja, esta persona te pudiera estar trayendo desavenencias por tu trabajo. Así que debes de tener, pues, mucho cuidado con esto. Cuidado con las peleas que te pueden opacar tu felicidad. Yo realmente, pues, te veo un poco deprimida o deprimido. Y esto puede ser por envidias y negatividades. Cuidado con personas conflictivas y tóxicas. Míralo aquí. Que te pueden estar, pues, bloqueando todo lo que viene siendo tu prosperidad, tu abundancia. Y dándote malos deseos para ti. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del Tarot de las Sombras. Vamos a poner un poquito por aquí. A ver, pues, qué tal se ve. Bueno, pues, en el corte de tus cartas habla de que tú... Tienes que liberarte de personas tóxicas y personas negativas, ¿ok? Y esas personas tóxicas y negativas pudieran estar en tu familia, en tu entorno, lo que sea. Pero habla de que las estrellas te van a estar bendiciendo con mucha prosperidad. Puede estar apareciendo una persona de tu pasado. Pero esto va a ser simplemente, pues, para un cierre de ciclo. Ya vas a estar tú despidiendo, pues, una persona negativa. Y luego de que tú despidas a esa persona negativa, van a estar alejándose más personas negativas. Tienes que estarte limpiando mucho, Géminis, tu cabeza principalmente, para que pudieran estar, pues, para ti las cosas buenas que el universo, pues, te tiene, ¿ok? Vamos a estar viendo, pues, el mensaje de los ángeles. Vamos a ver, por favor. Déjenme el mensaje de los ángeles para Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus para este pedido. Leila, conviva en soledad con la naturaleza, meditando tus deseos e intenciones. Pídele a los ángeles que te ayuden, te guíen y te reconforten. Careza, estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Bueno, vamos a seguir, entonces, adelante con el color de la suerte. Vamos a seguir adelante con la piedra de la suerte y los números de la suerte. Números de la suerte. El día dorado va a estar siendo el 4, se lo van a estar sumando al número que empieza esta lectura. Y el signo más compatible va a ser acuario, el menos compatible va a ser sanitario. El color de la suerte va a estar siendo el verde y el amarillo. La piedra de la suerte va a estar siendo la matista. Así que necesitas una matista para que traiga mucha suerte para ti. Muchas bendiciones. Y hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Géminis. Salud, Ascendente y Venus. Si la lectura te gustó, por favor, suscríbete, dale like y compárteme. Dejame un corazoncito verde en los comentarios. Muchas bendiciones. Bye, bye. Bye.